Proyecto 1 Ya comprendí, de veras no me cierres Me engañas y me hieres por dinero Tú te juntas con cualquiera Sin pensarlo siquiera Money Talks, Money Talks Tan interesada, buena para nada Money Talks, Money Talks Tan interesada, buena para nada 15, 20, 50 pesos Sigue pidiéndote, parto el pejueso Te gusta a ti jugar con los hombres Y que lo tuyo no tiene nombre Te vas de aquí, payada, allá, pa' acá Cada vez con un chico diferente Tú te la privas de inteligente Siempre burlándote de la gente Dirty cash, dinero sucio Magic One knows that's all that you used to So no me digas nada Tú no eres más que una interesada Recuerdo los días que tú no te ofrecías Decías que me querías Decías que me querías Y es que no es así Y solo me dejaste Con otro te marchaste Money Talks, Money Talks Tan interesada, buena para nada Money Talks, Money Talks Money Talks, Money Talks, Money Talks, Money Talks Money Talks, Money Talks Money Talks, tan interesada, buena para nada Money Talks, Money Talks, tan interesada, buena para nada Oye, es el proyecto uno Yo sé que te gustó, te gustó Y ahora sí, cómo te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó ¡Gracias!